El Manchester City conquistó un título más en la Premier League hace unas semanas, pero todo se salió de control en el Etihad Stadium, lugar en el que varios aficionados decidieron saltar a la cancha para festejar junto a los jugadores. Mientras algunos de ellos convivían con sus seguidores, Yao Cancelo decidió cuidar de un niño autista. El futbolista portugués se percató de que había un pequeño de 10 años perdido en el terreno de juego y se mantuvo junto a él hasta que su padre llegó. Así lo contó su madre Lauren Hoyle, quien está eternamente agradecida con él. La mamá de Olly Gordon platicó en entrevista para el Manchester Evening News que ella no estaba presente en el estadio, pero vio todo en la televisión cuando su esposo corría sin su hijo. Olly es autista y no es consciente de los peligros ni de nada más, así que se emocionó y comenzó a correr. Aunque intentó contactar a su marido, no tuvo éxito. Fue en ese momento cuando vio el gran acto que tuvo Yao Cancelo, pues en lugar de estar festejando el título, decidió cuidar de su hijo. Lo atrajo, lo rodeó con ambos brazos como un abrazo de oso. Le besó la parte superior de la cabeza y empujaba a la gente hacia atrás. Fue bastante rápido, pero la gente empujaba y empujaba. Mi hijo estaba aterrorizado. No puede estar solo. Este hombre tenía que estar celebrando la victoria y el título. En cambio, se paró a cuidar a un niño desconocido que, de no haber sido por él, habría sido pisoteado por la multitud. Olly también dice que pudo haber muerto ese día, porque en medio de todos esos hombres grandes, grandes, no tenía escapatoria. Ante el noble gesto del portugués, Lauren se mostró agradecida, pues de no haber estado a su lado, no sabe qué podría haberle pasado a Olly. No hay palabras para agradecer a Cancelo por lo que hizo. Probablemente no se dio cuenta de lo importante que fue su gesto y no me atrevo a pensar en lo que podría haberle pasado a Olly si no hubiera intervenido. Cancelo era el segundo favorito de mi hijo, pero ahora definitivamente es el primero. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo. Gracias.